El 27 de noviembre, próximo anterior, abrió la inscripción a carreras. Para esas y esos estudiantes en particular, ya se admite la solicitud de becas en todas las modalidades desde el día de hoy hasta el 28 de febrero. Las modalidades son la beca económica, la beca transporte, que está especialmente orientada a las y los estudiantes de Punta Alta que no pueden acceder al boleto estudiantil gratuito en colectivos, la beca comedor, que lo que financia es el 100% del costo de los menú, almuerzo y cena de lunes a viernes en las dos sedes del comedor universitario, y la beca residencia, que es una plaza... ¿Tiene un cambio de alguna? Perdón. No, 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 en realidad, digamos, esta cuestión de que tenemos el subsidio claramente, el escenario político nos genera algunas imprecisiones e indefiniciones. Si permanece vigente el subsidio al boleto de colectivo, la beca transporte para estudiantes que residen en la ciudad, digamos, tratamos de encauzarla por esa vía y no se otorga esa beca. Es el único dispositivo que la institución pone a disposición. Además del comedor, nosotros tenemos una unidad sanitaria de atención primaria, el comedor tiene varias sedes de bufet, hay salas de lectura, hay centros hoy de cómputos, hay computadoras que son nuevas, que entregó el gobierno nacional, dispuestas en una sala de lectura para que puedan estudiar, usar la compu, los centros de estudiantes, convenios con idiomas. La universidad tiene muchos dispositivos que si uno combina estratégicamente alivianan un poco y bien merece la pena el intento porque un estudiante que pasa por la universidad tiene otra cabeza, otra sensibilidad, otra humanidad, así que incentivo a que apelen a que los asesoremos en eso. En el caso de las y los ingresantes, el único requisito es que se acredite alguna vulnerabilidad y en este aspecto no solo la cuestión socioeconómica. Se han incorporado a las evaluaciones que hacen los equipos de trabajo social, los que tienen residencia en Bahía Blanca pasan por el equipo que es propio de la universidad, los que vienen de municipios en general contamos con la colaboración de esos servicios de acción social. No es solo lo socioeconómico porque hoy la complejidad y la diversidad de las problemáticas que un joven atraviesa son muchas cuestiones que tienen que ver con adicciones, con trastornos de alimentación, con familias disfuncionales donde a veces estos jóvenes cuidan hermanitos, cuidan abuelos, ellos mismos atraviesan algún tipo de enfermedad crónica. Todas esas cuestiones son ponderadas, es una cuestión técnica, por eso la resuelven profesionales asistenciales con todo el marco de confidencialidad, el resguardo que eso merece. Eso es lo que hace que califiquen. El ingresante no tiene otro requisito, para nosotros es un voto de confianza esto de que venzan el reposo, den el paso, se inicien, se familiaricen y acá veremos cómo podemos contenerlos y abrazarlos para que continúen su trayectoria.